... Estamos en vivo desde el Ministerio de Economía, está presentando el Ministro Axel Kicillof, una nueva etapa de Precios Cuidados, con muchísima más cantidad de productos. Vamos a escuchar los detalles. ...de Precios para cuidar los bolsillos argentinos, del Ministerio de Agricultura, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Industria, desde ya todos los funcionarios de la Secretaría de Comercio que también están acá con nosotros, también está el Presidente del Mercado Central con quien también estamos llevando adelante una política muy importante para poder cumplir con los objetivos que nos proponemos. Y desde ya agradecer la presencia de representantes de los distintos actores involucrados con la política de Precios Cuidados, de la Cámara Argentina de Industria y Cosmética, de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, de la Asociación de Supermercados Unidos, de la Cámara Argentina de Supermercados, la Federación Argentina de Supermercados, la Cámara Argentina de Distribudores y Autoservicios Mayoristas, y también los representantes de la Cámara de Autoservicios de Origen Asiático, que son quienes forman parte del programa Precios Cuidados ya hace un año, y que cada vez incorpora nuevos actores. También quiero agradecer a los representantes de las empresas que también son parte del acuerdo, y asociaciones de consumidores, desde ya a los trabajadores de los medios de comunicación que están cubriendo esta presentación, y particularmente quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Comercio que trabaja todos los días para que Precios Cuidados sea un éxito y cada vez crezca más, y compartir la alegría también de saber que a partir de este momento, y que es el objetivo de este anuncio, los consumidores argentinos van a tener la tranquilidad de que durante 2015 van a poder tener una política de Precios Cuidados al servicio de la defensa de sus bolsillos. Así que voy a presentar simplemente en qué consiste el esquema de Precios Cuidados 2015, y después va a dirigir unas palabras el Ministro de Economía. En principio, el esquema de funcionamiento del sistema de Precios Cuidados es similar al que se lanzó el 6 de enero de 2014, es decir, involucra un acuerdo voluntario entre distintos participantes de las cadenas de valor, fundamentalmente entre comercializadores y proveedores de bienes de consumo masivo, y esto quiero aclararlo porque es un esquema voluntario que implica compromisos que involucran el cumplimiento de abastecimiento, de señalización en las góndolas y de respetar los precios que se acuerdan voluntariamente con la Secretaría de Comercio en lo que son las revisiones trimestrales que se van desarrollando a lo largo del año. En 2014 tuvimos 3 revisiones trimestrales, tal como habíamos acordado, porque un segundo aspecto importante de esta política que desde un primer momento enfatizamos es que no se trata de un congelamiento de precios, sino que se trata de un esquema de administración de precios flexibles que busca ir generando las condiciones para que la variación de precios sea razonable y que tenga una justificación lógica a partir de fundamentos económicos y no a partir de lo que es muchas veces una conducta completamente especulativa que genera perjuicios en todos los consumidores y sobre todo en los eslabones más débiles de las cadenas de valor. Entonces bajo ese planteo inicial hemos logrado y creo que el video lo mostró muy claramente con muchísima coordinación entre diferentes actores también mucho esfuerzo por difusión del programa porque este programa solo funciona si todos los consumidores conocen de los alcances y están perfectamente informados para poder hacer valer sus derechos más allá de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad por parte de los actores privados para abastecer los productos al precio acordado y por supuesto de la Secretaría de Comercio para velar por el buen funcionamiento del programa. Entonces en este marco de coordinación y de permanente esfuerzo hemos logrado un año después llegar nuevamente a un acuerdo para extender el programa durante un año con las mismas características. ¿Cuáles son las novedades del esquema de precios cuidados que comienza a partir del día de hoy? Y ya una vez que termine esta conferencia de prensa va a estar disponible en la página web de precios cuidados el listado de productos y por supuesto todas las explicaciones del caso es que así como hace un año anunciamos la conformación de un listado de 194 productos a precios cuidados 2015 arranca con 451 productos dentro del listado del acuerdo es decir un crecimiento de más de 130% en la cantidad de productos que lo que implica más allá de la cuestión cuantitativa es que tenemos un listado de productos cada vez más representativo del consumo de los argentinos para que todos tengan referencias en las góndolas y puedan elegir al momento de consumir sabiendo cuánto es razonable pagar por las cosas elijan los productos de precios cuidados o los que están por afuera y al mismo tiempo y esto es importante también para nosotros se trata de un listado de productos acotado es decir no es nuestro objetivo regular los 20.000, 50.000 precios que puede haber en una gran cadena de supermercados sino dar referencias para que todos podamos tomar decisiones informados y con esta canasta acotada también es posible monitorear el cumplimiento del acuerdo entonces estamos muy contentos porque a partir de un esquema voluntario se lleva una canasta muy representativa que involucra 451 productos respecto al último listado que anunciamos hace 3 meses se incorporan 52 productos nuevos en la mayoría de los casos se trata de rubros nuevos dentro del listado como puede ser jabón líquido, jabón para la ropa, jugo de limón alguna leche deslactosada, es decir para los que tienen intolerancia a lactosa bueno también jabón de tocador, barrita de cereal, edulcorante, suavizante diferentes rubros que no estaban dentro de lo que era el listado previo es decir no estaban representados pero también estamos fortaleciendo algunos rubros donde había pocas alternativas y ahora los consumidores van a tener mayor alternativa para tomar sus decisiones de consumo como puede ser un caso como el arroz o algunos jugos en polvo que ahora van a estar más representados esto me parece importante mencionar no solo la incorporación de productos aumenta la representatividad sino que también involucra una reducción de precios respecto a los vigentes en el mercado porque al momento de negociar la incorporación de los productos se logró una baja en el precio respecto al que uno puede encontrar las góndolas hasta el día de hoy de alrededor del 9% promedio que obviamente en algunos casos es más y en algunos casos menos según el producto que se trate pero simultáneamente que incorporamos nuevas alternativas estamos también produciendo reducciones de precios en definitiva la actualización de la canasta de precios cuidados en esta revisión para los productos que ya estaban supone un aumento promedio de 3,8% en total es decir, según el rubro ahí lo ven y después vamos a repartir el material para que tengan todos la información según el rubro en algunos casos sube más que 3,8% en algunos menos pero en promedio está subiendo 3,8% el valor promedio de los productos del acuerdo esto desde ya permite tener previsibilidad hasta el mes de abril porque los precios que a partir de hoy rijan de los productos del listado van a tener una validez de 3 meses como se viene haciendo a lo largo del desarrollo de la política y entonces todos los argentinos van a saber que por los próximos 3 meses los productos del listado tienen un precio determinado y nadie puede quedarse con más plata al bolsillo de la que corresponde y este nuevo listado entonces viene con una suba promedio de 3,8% en algunos casos los productos no suben en algún caso habrá bajado y en otros habrá subido más pero todo tiene que ver con un análisis caso por caso de cuáles son los fundamentos para que cada uno de los precios tenga una actualización si miramos cómo esto se relaciona con la variación general de los precios de la economía y tomamos los datos disponibles que son los datos que brinda la INDEC y la última información es de la del mes de noviembre los productos del listado de precios cuidados o los rubros esos hasta noviembre entre enero y noviembre subieron 20,4% y el nivel general 22,7% por lo tanto lo que es la variación acumulada de precios cuidados no hasta noviembre sino que ya podemos decir hasta abril de 2015 está por debajo de los niveles promedios con lo cual esto también va a poder darnos una perspectiva para poder ir dando señales respecto a lo que son pautas razonables de devolución de precios y lograr generar expectativas para que los precios vayan variando en función de lo que son los objetivos que se proponen también este esquema de precios cuidados que arrancó con 60 empresas suma 41 nuevos proveedores con lo cual también el número de empresas y de oferentes sigue sumándose quiero aclarar una cosa estoy anunciando lo que es el esquema en las grandes cadenas de supermercados que es una parte como se mostró en el video de lo que es la política de precios cuidados después iremos anunciando lo que son las novedades en los otros tipos de acuerdos pero esto es específicamente en lo que son las grandes cadenas que me parece importante mencionar que dentro de las empresas de suman hay muchas pymes que por primera vez pueden acceder a las góndolas de las grandes superficies y eso también es algo muy importante de destacar sobre todo cuando a veces uno escucha que el gobierno presiona o extorsiona a las empresas para que participen de precios cuidados y acá lo que queda claro es que se trata de una política que voluntariamente va incorporando actores y que además genera también después voy a mencionar en un minuto algunos beneficios también para quienes son parte del acuerdo entonces va a haber 101 empresas a partir de 2015 como se mostraba en el video con un alcance absolutamente federal el programa llega a todas las provincias de la Argentina y también en los otros esquemas de comercialización de mayoristas, supermercados más pequeños o regionales autoservicios chinos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la red comprar en pequeños comercios almacenes, autoservicios, ferias populares supermercados que hacen un acuerdo con el mercado central y tenemos un esquema que también es parte de los lineamientos para este año muy importante que después vamos a profundizar también productos para celíacos es decir para una parte de la población que requiere también tener precios cuidados y el que estamos anunciando en las grandes cadenas el desarrollo de la política también se mencionaba alcanza a otros sectores porque el propio proceso de aprendizaje y de desarrollo de la política permitió expandirlo en sectores de construcción automóviles dentro del esquema Procreauto en motocicletas, telefonía con lo que es el plan nacional prepago es decir, esta política con esta lógica también fue alcanzando nuevos sectores producto de todo lo que fue el aprendizaje y los beneficios que fue generando la política para los consumidores otro aspecto importante para destacar es que el programa está instalado entre los consumidores y a partir de diferentes relevamientos que están disponibles se puede afirmar en la actualidad que tiene un 70% de valoración positiva que 6 de cada 10 consumidores buscan los productos del programa activamente es decir, que van a los comercios con una búsqueda activa de los productos del programa y otros que no los buscan activamente se los encuentran porque están en las góndolas y porque tienen la referencia de precios a partir de lo que fue la instalación del programa en promedio durante el primer año la demanda de los productos de precios cuidados subió 75% pero desde ya en algunos casos hubo crecimiento de más de 1000% de la demanda de los productos de los cuales muchas empresas que están acá pueden atestiguar también la actitud de los consumidores y la apropiación de la política se demostró con la duplicación de las visitas mensuales respecto al comienzo del programa a la página de precios cuidados para buscar los listados obtener referencia de precios y también con las llamadas que recibe el 0800 de defensa del consumidor donde se reciben precisamente observaciones, denuncias y cualquier tipo de duda para el funcionamiento del programa también las empresas y esto me parece importante lo dije antes van generando una mayor aceptación del programa siempre hay casos de mayor o menor resistencia pero en general uno puede decir que el planteo que nosotros estamos haciendo de que los precios se actualizan en función de variaciones de costos que se pueden discutir y analizar que no se busca quebrar ninguna empresa ni generarle problemas de rentabilidad sino establecer márgenes de rentabilidad razonables y que también permite el posicionamiento de nuevas marcas y productos junto con lo que es el impulso a las pymes que significa la política entendemos que genera una aceptación creciente en el mundo empresario y eso se demuestra con la voluntad de seguir con esta política durante el año 2015 respecto a las tasas de cumplimiento del acuerdo durante el primer año producto de la mejora continua del programa la actitud activa de los consumidores y haber podido subsanar los problemas de coordinación que involucran una política tan ambiciosa logramos un cumplimiento en materia de precios es decir que cuando están los productos en el supermercado o en el comercio estén al precio acordado en un 99% que la señalización de los productos en las góndolas esté en un 90% promedio de cumplimiento y que abastecimiento que es el gran desafío que es que los productos estén en la góndola disponibles para los consumidores fue creciendo desde el primer trimestre del 73% al 82% promedio según la cadena obviamente en algunos casos más en algunos menos en la última revisión entonces estamos niveles de 80% más o menos 82% de cumplimiento de abastecimiento que además es lo que habitualmente se cumple abastecimiento en los productos de cualquier supermercado estén o no en precios cuidados es decir faltan productos todos los días ahí tenemos entonces la palabra del secretario de comercio Costa dando algunos de los detalles de cómo será esta nueva etapa de los precios cuidados que abarca ya más de 420 productos de la canasta básica y algunos que tienen que ver también con productos de cosmética habíamos comenzado con 184 ya está superando los 400 estaremos con un amplio detalle de este tema y el resto de la realidad será a partir de las 13 en 35 minutos nada más en nuestra edición del mediodía nos esperamos